Esta semana tenemos una nota realmente fundamental. Hace unos minutos nomás se comunicó nuestra compañera de la producción, Noraly Llamón, especialista en cuestiones de los pueblos originarios, con sus voces de Indomérica, con Andrea Despoññañuqueo, ¿así se dice? Con Llamien, dicen ellos, es nuestra hermana Andrea Despoññañuqueo. Caññañuqueo, ¿sí? Hace un ratito nada más, así que vamos a compartir con ustedes esta entrevista que realizó Noraly Llamón, como bien decía Olivia Reburse. Estamos en conversación con Andrea Despoññañuqueo, ella es actriz, una de las siete mujeres mapuches que fue reprimida, torturada y encarcelada cuando se encontraban en los Laskén-Win-Kulmapu, para luego ser trasladada al penal de Seiza. Ella fue puesta en libertad. Gracias por atendernos, Andrea, por este momento que sé que es bastante difícil entre la comunicación y las acciones, ¿sí? Y que nos dice este tiempo. Bien, Mari Mari, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuché, Mari Mari Lamien Anay, Catripache, saludo a todos los que están escuchando, sean de pueblo originario, sean amigas, compañeros, compañeras de lucha. Por supuesto, que estamos en esto. Este es el espacio de Voces de Indioamérica, en Aligar Mi Amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Y bueno, queríamos saber las novedades que hay sobre este caso y sobre la caravana que se va a realizar, se está por realizar en pocos minutos. Sí, novedades es que continúan presas nuestras Lamien, son presas políticas mapuche, continúa la huelga de hambre. Nuestras Lamien de la PSA, de la que, bueno, yo también estuve ahí en la PSA hasta que me liberaron. Son dos las que están ahí, que es Débora Vera y Florencia Melo. Y las Lamien que están con prisión domiciliaria, son cuatro Lamien, una de ellas es Romina, la que está a punto de tener un bebé. Y otras Lamien que están, la Lamien Machi, Betiana Coloan Nahuel, Luciana Jaramillo y Celeste Ardáis, bueno, Milla. Ellas cuatro están con sus bebés, con sus hijitos, en prisión domiciliaria en Bariloche. En una ruca, digamos, comunitaria en Bariloche. El territorio está, en este momento, continúa militarizado. Hemos visto que hay, han sacado cosas del territorio, en cajas, por gente que ha pasado por la ruta y lo vio. Sabemos también que continúa el secreto de sumario de la causa, que nuestros abogados no han tenido acceso al secreto de sumario. Digamos, a esa causa no han tenido la totalidad de la información. Todavía está vedada, digamos. Lo cual también para nosotros significa un peligro, porque como se vienen manejando de la peor manera, incumpliendo con todas las formas, digamos, de procedimiento, suponemos que pueden plantar cualquier cosa ahí adentro en el territorio. ¿Por qué lo digo? Porque hemos visto un video de Diego Frutos, que ha impulsado todo esto y se ve que tiene tanto poder, no sé, Eli Burlich, que han hecho mover al gobierno, a este gobierno, y a Aníbal Fernández, a traer tanta cantidad de milicos y de camiones y de efectivos y de armamento, como han traído como si fuera una guerra, en una cuestión así, en un operativo desmedido, que continúa gente de la federal y gente de las fuerzas federales adentro del territorio. Y también hemos visto en el diario Clarín fotos del Rehue, fotos de las rucas, fotos de un milico sacando las cañas de nuestro Rehue. O sea que esos medios se están ingresando. Y yo quisiera saber cómo se obtienen esas fotos. O ingresan los medios, o también se los da Diego Frutos, que es lo mismo, que son socios en todo esto. Porque Diego Frutos publicó un video, o sea, también un video que es cualquier cosa, que es nefasto, que es información falsa, como él está acostumbrado, diciendo, estoy en una de las casas, estoy en una de las casas donde vivía Jones Walla, cosa que es absolutamente mentira, como todo lo que él publica, como todos los acting que él hace. porque Jones Walla nunca ha vivido ahí, en el territorio, jamás. Andrea... Y el tipo, la pregunta mía es, ¿cómo tiene acceso Diego Frutos a ese lugar? Y a filmarlo y a publicarlo. Entonces estos se están manejando con una total impunidad entre los terratenientes de la derecha, o sea, los grupos de derecha, como Diego Frutos, Burlich, Consenso Bariloche, los medios hegemónicos, la justicia, la justicia de Río Negro, la justicia federal, que es todo lo mismo y que son manipuladas por los terratenientes, y el gobierno nacional. Entonces vemos este panorama, y entonces, ¿qué nos podemos imaginar que puede llegar a ver o a plantarse adentro de la comunidad cuando esta gente con total impunidad difunde todas estas cosas como regodeándose, de que están toqueteando el rehue, que es nuestro sitio sagrado, cuando ni siquiera gente de derechos humanos, ni siquiera los propios abogados de la causa han tenido el permiso de la jueza Domínguez para entrar al territorio y ver en qué situación se encuentra el lugar. Entonces, acá, vuelta, volvemos a ver esta desigualdad, esta impunidad con la que se está manejando el sector, el sector de poder que, digamos, impulsó todo esto y está impulsando el enemigo interno, el odio, la derecha está muy empoderada en la comarca, en el Bolsón salió ayer también una convocatoria, un grupo de WhatsApp donde están diciendo que se juntan los criollos, los patriotas, los nacionalistas, y cuando vean a un mapuche avisen porque le van a dar, o sea... o sea, es muy grave esto. Es muy grave, lo que está generando, están surgiendo grupos neonazis con la fachada criolla para, que en realidad son los grupos de derecha, la sociedad rural y demás, que suman a otra gente que se deja manipular y nos pone, y ponen, quieren intentar poner la sociedad en contra y tratar a la gente mapuche terrorista, generar el terror, el terror, nosotros decimos el terrorismo lo genera el Estado. Te quería preguntar, Andrea, sobre, lo nombraste a Fruto, ¿sí? Para la audiencia. ¿Quién es él? Fruto de un terrateniente que viene hostigando a la comunidad, que también casualmente es el, no sé, como, tiene como una sociedad de fomento o algo, los vecinos de Mascardi y él como aquel es el presidente de esa junta vecinal o algo así, y que en realidad el tipo vive en Buenos Aires, en realidad el tipo es porteño, como un montón de gente que viene a Bariloche y al sur, a Patagonia, o como los grandes terratenientes como Lewis y Benetton, y tienen tierras mal habidas, o porque fueron engañados o engañó a algún viejito y se quedó con la tierra, como hay un montón de abogados que también están cercanos a la comunidad, que justamente son abogados que están en estas causas y que históricamente esto pasa, que se quedan, que les cobran a la gente, a la gente campesina, a la gente indígena, les cobran con la tierra, o como tantos otros, como los turcos que le han dado fiado, vicios, como se dice, y después se lo han cobrado en tierra y la gente y la gente se queda sin lugar donde vivir. Esto es histórico. Es una práctica. La conquista del desierto hasta ahora, con la complicidad del Estado, ¿por qué? Porque Parques Nacionales, que es una parte del Estado, también está cumpliendo como un rol de, no sé, también de terrateniente, donde tampoco quiere, en un principio había cedido, cedió un espacio de la comunidad y resulta que ahora este operativo incluye el sector de Parques Nacionales, entonces, incluye, se juntaron, digamos, todos los espacios de poder y de despojo histórico de nuestra gente. Se juntó la iglesia de San Isidro, se juntó Parques Nacionales y se juntó Frutos y otros terratenientes y abogados donde entre todos mandan a esta, digamos, hacen esta causa, ¿no? Y la causa que yo escuché por la que se me acusaba era incendio, usurpación y resistencia a la autoridad. No sabemos qué más tiene ese expediente, pero, digamos, acá hay que ser claro en la lectura que se está haciendo, digamos, quienes están manejando todo este operativo, todo este movimiento nacionalista y demás, son la gente que siempre tuvo el poder y los campos, y la sociedad rural, son los terratenientes que para nosotros que somos nacidos en Patagonia, también, en definitiva, son porteños que vienen y se apropian con mucha palabrería o siendo abogados, se apropian de nuestros territorios. y también como ya lo hizo antes Parques Nacionales, como lo hizo los grandes terratenientes Benetton, Lewis, nosotros decimos para eso no hay operativo, tanto que hablan de nacionalismo, para Lewis que no deja que se entre al lago, no mandan a todo el comando unificado ni a la cantidad de milicos que había, que no deja que la costa está cercada y no deja que en playas doradas la gente pueda acceder al mar, Benetton es otro que pagó dos mangos con 50 de las tierras la cantidad de hectáreas que tiene, hay gente que está, que tiene la gran parte de la Patagonia y eso, bueno, con ellos nadie se mete y con el pueblo que somos preexistentes nos mandan cantidad de milicos como para una, como para la guerra de Malvinas más o menos. Andrea, quería que nos cuentes es esto de la caravana que se está por realizar. Sí, en un rato se sale hasta el territorio en caravana, también se está, se convocaba una caravana interprovincial que vienen de distintas provincias de Patagonia, Chubut, Río Negro, Neuquén, de distintos puntos a confluir acá en el territorio donde está nuestro red web porque no es el tema de una comunidad, el tema de los Coluan Nahuel, el rehue es un, es nuestro Lelfún, es el sitio sagrado donde, donde está nuestra, confluye nuestra espiritualidad de mucha gente, de mucha gente mapuche, mapuchete huelche, entonces, nos está afectando culturalmente a todos, estemos o no estemos en el territorio porque todos somos mapuche y está, se están metiendo con nuestra espiritualidad, con nuestra ancestralidad, con cuestiones muy profundas, entonces, ya superaron cualquier límite, nosotros queremos hacer apoyo a nuestra machi, apoyo al red web porque eso es lo que a nosotros nos da fuerza, así que en estos momentos vamos a ¿de dónde están saliendo Andrea? esa información aún no la tengo, ¿de dónde sabemos? listo, pero hoy después de las 12.30 se está realizando, ¿sí? que sería hacia el territorio la caravana. lo que sabemos que también hay un operativo muy grande de milicos en esa zona, en Mascardi, pero, pero bueno, está bueno avisarlo para que estén atentos las organizaciones de derechos humanos también por lo que pueda llegar a suceder porque hace, cuando yo todavía estaba presa hicieron un gelipún, una pequeña ceremonia donde se reunió mucha gente mapuche a orillas del rel mulafquén del 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 lago del lago Mascardi que nosotros lo llamamos rel mulafquén y y empezaron los milicos a gasear cuando nadie había hecho nada solamente se juntaba la gente para hacer el gelipún de hecho se hizo enseguida los milicos se atajaron reprimiendo entonces ellos están con esa con esa tónica de diálogo es como para es también no entiendo cómo el gobierno nacional no retrocede en todo esto que está pasando se ve que hay muchas cosas en juego así que bueno nosotros vamos a desandar nuestro reúe eso que quede bien claro muchísimas gracias Andrea ella es Andrea de Spockuñuqueo una de las siete mujeres mapuches que fue reprimida en el los lásquen Winkumapu muchísimas gracias por este tiempo y sabemos y de la lucha y estamos con ustedes siempre bueno que anden bien mucha fuerza muchas gracias por por difundir todo lo que está pasando y seguimos en contacto pero que hayas muchísimas gracias